La. 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 Prefiero usar los míos. Me llamo Nan. Lily Nan. Encantado. Te imaginaba un poco diferente a mis empleados anteriores. De modo que es cierto. No me has invitado solo para comer. He oído hablar mucho de ti, ¿sabes? Tu Kung Fu y tu valor son famosos desde hace años Dicen que te gusta luchar y que raramente pierdes Y que incluso con los ojos vendados es muy difícil vencerte Por eso quiero contratarte ¿Contratarme para qué? Contratarte para morir No es fácil, si los gatos tienen siete vidas yo tengo dieciocho Dime, ¿cuántas te quedan? Bueno, he perdido la cuenta, pero me queda más de una Pues yo tengo una Y mi hermano también, ya son tres vidas ¿Y dónde piensas perderlas? En las colinas borrascosas ¿Estás loca? No lo estoy Mi hermano está muy enfermo Y me han dicho que antes de tres días tiene que verle un médico que vive en la capital De lo contrario morirá Y para llegar a la capital en solo tres días Tenemos que cruzar las colinas borrascosas ¿Tienes idea de cuántos bandidos habitan allí? Te robarán Y no solo eso, te quitarán la vida Ya lo sé Por eso quiero contratarte Gracias por ver el video Gracias por ver el video.